Bienvenidos a un nuevo video para Grandes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar del equipo Mercedes. Un equipo Mercedes que está terminando la temporada 2023 de la Fórmula 1 bastante lejos de lo que ellos esperaban o imaginaban ya que el año pasado vencieron en Interlagos con George Russell y este año apenas lograron sumar un octavo lugar con Lewis Hamilton. Russell tuvo que abandonar debido a una posible rotura de la unidad de potencia. ¿Qué lejos quedó aquella era de dominio al comienzo de esta era híbrida de la Fórmula 1 que comenzó en 2014? Un 2014 que vio a Mercedes ganando prácticamente todas las carreras de aquella temporada y todos los campeonatos de pilotos y constructores hasta 2021. El de constructores sí lo ganaron, el de pilotos no lo ganaron ya que Max Verstappen se impuso a Hamilton precisamente. Y se viene una nueva era de motores en la Fórmula 1 desde la temporada 2016 en donde se va a quitar la unidad de MGU-K. Entonces Mercedes ya estaría lista para iniciar las primeras pruebas del nuevo impulsor en el dinamómetro. Lo cual abre la siguiente pregunta. ¿Se vino una nueva era de dominio de la casa anglo-alemana? Bueno, es una interesante pregunta que se puede contestar recién a partir de la temporada 2026 con los motores que se esperan con un combustible mucho más amigable con el medio ambiente. Se espera una mayor importancia de la parte eléctrica del motor de la Fórmula 1. A partir de entonces Mercedes ya tiene mucha experiencia y también tiene experiencia de haber construido los trenes motrices de la Fórmula Eléctrica que fueron tan exitosos con Stoffelman y con Nick Debris ganando campeonatos consecutivamente. Debris impulsado a la Fórmula 1 también por su participación el año pasado con el equipo Williams, con motores Mercedes precisamente también. Lo cual, por supuesto, a la casa de Brackley espera generar una nueva ilusión para volver a alcanzar a Red Bull. La diferencia entre los equipos es muy grande. Es tan grande que si Mercedes tiene éxito en estas pruebas de motores intentará alcanzar a Red Bull que tiene que amalgamar la fusión con Ford de cara a estos nuevos motores de 2026 ya que Honda se había retirado inicialmente de la Fórmula 1 lo cual ahora había dejado a Red Bull la propiedad de los motores con lo cual se llama Red Bull Powertrains en este momento pero la nueva asociación de Red Bull con Ford va a cambiar bastante esto entonces Mercedes querrá aprovechar esa situación para dar el asalto al campeonato de pilotos y fundamentalmente al desconstructores que es algo que también aunque no se diga mucho por parte de los equipos de Fórmula 1 es algo que les interesa permanentemente entonces ese anticipo a las pruebas de dinamómetro del 2024 mientras que todavía los otros equipos están todavía al parecer por las pocas informaciones que se han podido dar a conocer sobre los motores de 2026 con algún otro detalle todavía a definir porque se definió que se quitará una de las unidades de MGU de MGU-K precisamente pero no hay más detalles al respecto de eso es decir, cómo va a ser la unidad de potencia del motor cuántos elementos va a tener qué combustible se va a utilizar se sabrá que va a ser un combustible sintético pero no se conocen todavía más detalles al respecto ¿será Mercedes la fuerza dominante de 2016 2026, perdón, en adelante? bueno, hace 10 años precisamente ya que apareció el año 2016 tuvo a los dos pilotos de Mercedes peleando el campeonato hasta la última fecha con Ringo Rosberg ganándole el campeonato a Lewis Hamilton y luego anunciando su retiro a los pocos días Rosberg adujo entre otros motivos para su retiro un cansancio mental y físico luego de esa temporada es muy difícil pelear y ganarle siendo compañero de equipo a Lewis Hamilton mismo George Russell puede decir esto luego de un buen 2022 y siendo el único piloto de Mercedes que ha ganado desde el Gran Premio de la Real Saudita de 2021 de hace casi dos temporadas atrás lo que está padeciendo no solamente con el coche sino también en el rendimiento que Lewis Hamilton ha tenido una escudería que se encontró de una cara a la otra absolutamente perdida en cuanto al desgaste de los neumáticos Hamilton había sido podido con récord de vuelta en el Gran Premio de la Ciudad de México apenas siete días antes del Gran Premio de Sao Paulo en Interlados que siempre había sido un muy buen circuito para la potenciación de Mercedes entonces este rumbo que tendrán que cambiar para 2024 necesitarán también aprontar los motores de 2026 acompañará el chasis al motor de 2026 tendremos en Mercedes un motor que sea bueno pero un chasis que quizá no esté a la altura que es un poco lo que está pasando actualmente con la casa de Brackley que han aducido problemas en el piso que han aducido problemas con el famoso concepto de siropod que no ha funcionado y también la exclusión lamentablemente para Lewis Hamilton en el Gran Premio de los Estados Unidos por un tema de suelo precisamente esa plancha de madera que se va degastando con el paso de las vueltas en un circuito con muchos baches como el de Austin y además en una pista totalmente diferente como la de Interlagos han padecido muchísimo también no solamente con el tema de desgaste de los neumáticos de manera prematura sino también con el rendimiento general del vehículo todavía queda a Las Vegas y a Abu Dhabi a ver si Mercedes puede consolidar ese segundo puesto en el campeonato de constructores contra Ferrari que sería algo muy bueno para Toto Wolf Lewis Hamilton y George Russell pero hay que mirar a 2026 está la Hamilton en 2026 al renovador de dos pilotos hasta 2025 habrá nueva conducción se habla mucho del futuro de Mercedes pero no tenemos todavía demasiadas precisiones respecto de si Mercedes va a continuar con ese nombre si vendrá Ineos se habla también de una inversión de Arabia Saudita mucha incertidumbre en el equipo Mercedes de cara a futuro pero si logran dar con la tecla en las pruebas de dinamómetro del año que viene con el motor de 2026 pueden volver a ser lo que fueron en la Fórmula 1 una fuerza dominante análisis por Esteban García y nos encontramos en un próximo video de Grandes Premios en Español le das click a la campanita al botón de seguir me gusta para estar atento a todo el material que vamos publicando hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video